Con La Guaya estuvimos con uno de los propietarios de Cubana, el señor Leopoldo de Chazal, que nos contó las novedades que tiene el gimnasio para ofrecerte. ¿Cómo se está preparando la gente ahora que está entrando el frío, llegando el otoño e invierno en el gimnasio? Es normal que en el invierno la ingesta calórica sea mucho mayor que en el verano, por una cuestión de que el cuerpo sí o sí necesita mayor ingesta de calorías para generar calor. Es una cuestión de voluntad más que nada, de crear, como siempre digo, crear el hábito, tener la iniciativa de venir, de armarse su planificación en cuanto al entrenamiento y porque esto no es tan solo en el verano, por ahí la gente dice, bueno, llega septiembre, octubre y se empieza a preparar para diciembre, por ahí es una continuidad a lo largo de todo el año como para mantener, más que para la parte estética, sino por un tema de salud, que eso es lo importante y es lo que quiero que la gente capte de que no es por solo una parte estética, sino por una cuestión de bienestar y de salud. Todas las clases tienen su diversidad y su encanto y la gente va encontrando ya con estos seis meses que tiene, que está cubana, ya va encontrando su grupo, va encontrando su clase. Todas las clases son adecuadas para cualquier época del año. ¿Para cualquier tipo de personas? Por supuesto, están viniendo muchos chicos chicos de 12, 13, 14 años que se lo están haciendo trabajar con el propio peso del cuerpo, con toda destreza de movilidad articular sin tener cargas extras que serían la parte pesa. Entonces siempre acá orientando y aconsejando de los ejercicios que se puede llegar a hacer y de los beneficios que puede llegar a tener ese ejercicio. ¿Cuáles son los servicios que nos ofrece Cubana Fitness Club? Mira, los servicios tenemos un abanico de horarios en cuanto a clases. Tenemos clases de baile, tenemos clases de boxeo, clases ahora incorporamos el Body Systems. Dentro de las disciplinas que brinda Body Systems, nosotros incorporamos por ahora Body Pump que es una de las disciplinas que mayor cantidad de gente viene y hace esas clases. Entonces estamos apotando eso con la idea, ya con un par de meses, sumar la mayor cantidad de disciplinas posible de lo que significa Body Systems. Los profes que den las clases estén lo mejor, digamos, capacitados posible para brindar un servicio de excelencia como el que tratamos de brindar acá en Cubana. Muchísimas gracias Leo. No, gracias a ustedes. Saluda a la huella. Estamos con Lorena, la profesora de baile de Cubana Fitness Club. ¿Cómo estás? Bienvenida a la huella. Bueno, gracias. Contanos esto de cómo se van dando las clases de salsa acá en el gimnasio. En realidad damos clases de baile latino en general y también de otras técnicas de baile, no solamente latino. Vamos rotando. En un principio sí arrancamos con clases de salsa, de reggaetón, que son por ahí clases más sencillas de enseñarle a las alumnas, pero ahora que ya tenemos un grupito armado y un poquito más avanzado, vamos probando otros estilos y otras técnicas de baile. ¿Se hace un ritmo por clase o pueden ir variando durante la clase? En general les doy dos ritmos. Uno lo usamos de entradita en calor y otro ritmo lo desarrollamos el resto de la clase y tratamos de armarlo para que sea más entretenido en forma de coreografía, digamos que sea coreográfico. Estamos trabajando actualmente con un grupito bastante importante. En general están viniendo más de 10 chicas por clase. Nosotros tratamos de trabajar con grupos reducidos, pero la verdad que las clases de baile son divertidas y se prenden muchas chicas y vienen de todas las edades, que es lo más lindo. Un saludo para la huella y las invito a todas las chicas y también, por qué no, los hombres a las clases de baile martes y jueves 20 horas en Cubana Fitness.